Muy buenos días a todas, a todos. Señora Gloria Pérez Salmerón, presidenta electa de IFLA. Señora Suelí Mara Ferraira, chair de la sección de América Latina y el Caribe de IFLA. Señor Pedro Pablo Seger, subdirector de la Biblioteca Nacional, y muchas gracias por recibirnos en su casa. Alejandro César Santa, director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Argentina. José María Vallejo y Abelina Morales, de la Dirección General de Servicios de Investigación y Análisis de México. Josefina Reyes, presidenta del Colegio de Bibliotecarios de Chile. No los puedo nombrar a todos, estimados colegas de América Latina y el Caribe, directivos y funcionarios de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, invitados especiales, señoras y señores. Mi nombre, como ya lo escucharon, Alfonso Pérez Guiñes. Soy el director de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, una institución con más de 130 años de historia, de servicio al poder legislativo, aportando al debate parlamentario con el acercamiento a los temas de punta y la información necesaria para sustentar la labor del Congreso Nacional de Chile. Hoy nos encontramos con colegas de América Latina y el Caribe para iniciar un debate sobre el rol y el potencial que tienen las bibliotecas en el desarrollo de políticas públicas que permitan a nuestros países asegurar el acceso público a la información y, con ello, propender a la protección de las libertades fundamentales de los ciudadanos. En este marco, quisiera compartir con ustedes cuál es el rol que la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, en su carácter de biblioteca parlamentaria, ha cumplido históricamente y sigue cumpliendo hoy, en materia de facilitación en el acceso a la información pública como centro de generación de conocimiento, en apoyo a las funciones que le corresponden al Congreso Nacional. Al respecto, cabe señalar que somos una biblioteca pionera no sólo en lo bibliográfico, sino también en el servicio a la tarea parlamentaria. Estamos hablando de una biblioteca que debe servir por igual a un Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Diputados, a través de distintos servicios de asesoría especializada y gestión documental. Todo esto sustentado en el uso integral de las tecnologías de la información y la comunicación, siempre inspirado en los valores de la neutralidad política y la certeza jurídica. Con más de 240 funcionarios repartidos entre la ciudad de Valparaíso, sede oficial del Poder Legislativo en Chile, y la capital, Santiago, donde se encuentra la antigua sede del Congreso Nacional. Actualmente habilitada para el funcionamiento de comisiones legislativas, nuestra biblioteca ha logrado mantener sus servicios operativos de manera ininterrumpida, incluso en los periodos más conflictivos y dramáticos de la historia reciente republicana de Chile. Desde esa posición como servicio común a ambas cámaras del Congreso, y desde esa historia, siendo además la institución responsable del resguardo de la memoria política y legislativa de Chile, la Biblioteca del Congreso se ha planteado el desafío de aportar al alcance por parte de nuestro país de los objetivos de desarrollo sostenible impulsado por las Naciones Unidas a través de la denominada Agenda 2030, y que buscan, como está declarado, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Lo anterior, mediante la provisión de productos y servicios con un claro enfoque público, de acceso no sólo para los congresistas y miembros de la comunidad parlamentaria, sino además universal y libre, a plena disposición de nuestros ciudadanos. Nuestro compromiso es entender el proceso de la Agenda 2030, transmitirlo a la sociedad civil y colaborar para sensibilizar a nuestras autoridades sobre el rol que las bibliotecas pueden desempeñar en su planificación e implementación. Para tal efecto es fundamental sumarse al trabajo de promoción y defensa de la IFLA y por eso estamos aquí hoy día para conversar, discutir y obviamente compartir nuestras experiencias. Para la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile ser parte de una instancia tan relevante como la IFLA, y más específicamente de la Asociación América Latina y el Caribe, se ha convertido en un espacio de aprendizaje y difusión institucional de gran valor, basado en el intercambio de experiencias y en el impulso de redes de colaboración entre instituciones afines del continente y el resto del mundo. Al respecto, cabe señalar que en la actualidad nuestra Biblioteca mantiene relaciones institucionales y convenios de cooperación diversos. Sin embargo, hasta hace pocos años estos vínculos nunca habían sido asumidos de manera formal en nuestra estructura orgánica. Hoy día, a través de nuestra Unidad de Relaciones Internacionales, hemos logrado consolidar un desarrollo constante de actividades de intercambio y colaboración con nuestros pares de otras latitudes. En marzo de 2013, en mi calidad de director de la Biblioteca del Congreso, fui elegido por IFLA como miembro del Comité Permanente de la Sección de Servicios de Investigación y de Bibliotecas para Parlamentos, sumándonos a Brasil como único representante de América Latina en dicha instancia, lo que constituye para nosotros un gran reconocimiento institucional. A partir de ese mismo año, hemos logrado aumentar sistemáticamente la participación de nuestros funcionarios en las conferencias generales de IFLA y también nuestra presencia en los comités permanentes. Es así como hoy somos parte de la sección América Latina y el Caribe, bibliotecas jurídicas, catalogación, tecnologías de la información y bibliotecas para personas con necesidades especiales. En la misma línea, en octubre de 2015, oficializamos la creación de un comité IFLA a la interior de nuestra biblioteca como una instancia de carácter permanente que potencie la participación activa y coordinada de la Biblioteca al Congreso Nacional en todas las instancias de esta organización. Pero más allá de este trabajo, también hemos logrado consolidar lazos de cooperación más específicos con instituciones afines a nuestro quehacer. Por ejemplo, desde 2014 participamos como observadores permanentes de la Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, donde hemos podido dar a conocer nuestra experiencia en materia de datos abiertos enlazados, promoviendo la interoperabilidad entre las bases de datos de los parlamentos del mundo. Ese mismo año recibimos una invitación de la Unión Interparlamentaria para realizar una consultoría en Maymar, que consistió en la transferencia de nuestros conocimientos para el desarrollo e instalación de una biblioteca parlamentaria como elemento de apoyo a la constitución del nuevo parlamento de dicho país. Como biblioteca especializada, hemos compartido experiencias también con el Parlamento Andino, el Instituto Belesario Domínguez del Senado de México, con la Asamblea Nacional de Nicaragua y de Ecuador, y desarrollamos actividades de cooperación con la Biblioteca del Congreso de la Nación de Argentina, quien su director hoy día nos acompaña. De esta manera buscamos consolidar nuestra vinculación internacional para contar con sólidas relaciones de cooperación, intercambio y colaboración con nuestras colegas de todo el mundo, pero especialmente de América Latina y el Caribe. Queremos sumarnos a los objetivos que se han planteado esta sección de IFLA para promover las actividades relacionadas con el acceso a la información y el conocimiento, dándole prioridad a la aplicación de las nuevas tecnologías. queremos aportar con humildad y mucho entusiasmo desde nuestra expertise y trayectoria. Nuestra biblioteca ha sido reconocida como una institución líder en sistemas de catalogación bibliográfica y en el resguardo de la memoria política legislativa del país. Tal ha sido su contribución en este ámbito, que durante el siglo pasado fue requerida y consultada para impulsar avances, del mismo tiempo en bibliotecas relevantes para las democracias occidentales, como fue con el Congreso de Estados Unidos y de las Naciones Unidas. Asimismo, se ha constituido como una institución patrimonial, resguardando miles de extraordinarios volúmenes que son un verdadero tesoro bibliográfico para los chilenos. Por otra parte, la creación de una moderna base de datos legal, Ley Chile, con más de 300.000 normas actualizadas y en línea y sobre más de 50.000 visitas diarias a través de internet. Permite que esta biblioteca sea el espacio preferido de los chilenos para acceder a la legislación nacional. En definitiva, la Biblioteca del Congreso es un espacio que da confianza al poder legislativo y a los chilenos y queremos representar lo mismo para nuestros pares de otras latitudes. Queremos volcar todo nuestro valor adquirido al servicio de IFLA y particularmente esta sección de América Latina y el Caribe. Y qué mejor oportunidad que este encuentro. Qué mejor contexto que la promoción de los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteada por Naciones Unidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Es uno de esos objetivos y para eso nos hemos reunido a conversar en el día de hoy y lo siguiente. Por último, esperamos que la estadía en nuestro país para quienes nos visitan sea una experiencia llena de satisfacciones. Las jornadas que viviremos tanto en Santiago como en Valparaíso se presentan como una oportunidad única para estrechar nuestros lazos de amistad y seguir construyendo redes de información colaborativas para la generación de conocimiento. Incluso con nuestros colegas chilenos de la Biblioteca Nacional, con quienes ya hemos logrado confluencias en torno a convenios de cooperación mutua que sin duda debemos ser capaces de profundizar. Ustedes, nosotros, somos profesionales de la información, vivimos en la sociedad de la información y cada día procesamos más y más información. La revolución que ha significado Internet para la vida en todos nosotros nos desafía permanentemente a seguir entendiendo un mundo en estado de cambio permanente constante. Un estudio publicado por la revista Science en 2011 intentó cuantificar la cantidad de información generada y almacenada en el mundo, arrojando, entre otras cifras abrumadoras, que el 99,9% de la información que se genera en el mundo era en formato digital. Pero no solamente eso, la multiplicidad de plataformas también nos desafía. Recientemente la empresa YouTube dio a conocer cifras impensadas. Sus usuarios consumen más de mil millones de horas diarias y suben 65 años de video al día. Y así también hemos visto el impacto del correo electrónico, de Google, Twitter, Facebook, Instagram y tantas otras herramientas que nos obligan a estar alertas y hacernos cargo de nuestra responsabilidad como biblioteca para canalizar adecuadamente tanta información, poner en valor lo que es realmente trascendente y hacerlo accesible para todos por igual. Agradezco a la Biblioteca Nacional de Chile por acogernos en el día de hoy. Reitero mi afectuoso saludo a Gloria Pérez Salmerón y a todos los representantes de IFLA que nos acompañan, a las bibliotecarias y bibliotecarios y a todos los profesionales de las bibliotecas que participan en este seminario. Quisiera, en nombre del Presidente del Senado y del Presidente de la Cámara de Diputados de Chile, transmitir mis mejores deseos de éxito y trabajo colaborativo para esta jornada y las que vendrán. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos